Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes que haga oración? ¿Está de buen humor que entone cantos al Señor? ¿Hay alguno enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor? La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante y si tiene pecados se le perdonarán. Por tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Señor, estoy llamando, ven deprisa, escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Señor, mis ojos están vueltos a ti, en ti me refugio, no me dejes indefenso. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Santo Evangelio, en un San Marcos. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Gracias. 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 Gracias.